Es increíble el olvido en que se tiene la historia de México. La banca, la única, completita y movida de lugar, comisario de ejidad de la antigua Veracruz. Este no sé quién habrá sido, Félix Vázquez Figueroa. Y voy a investigar quién fue el general de división Edilberto Jara Corona, diputado constituyente. También totalmente en abandono. Esto de que debe ser un extraordinario museo. Ay, México, México. Ay, México.